Como tú lo has indicado, nosotros nos encontramos en el distrito de Sur, exactamente en la Casuarina. Para informarles que hace una hora, personal de la Fiscalía de la Odea de Activos, miembros de la Dirección de Investigación, también de la Odea de Activos de la Policía y funcionarios de la Comisión Nacional de Bienes Incautados con AVI, se encuentran ya en este inmueble que tú acabas de mencionar, que está ubicado en la cuadra 7 de Cascajal, en la Casuarina, distrito de Sur, vinculado al expresidente Alejandro Toledo. Esta diligencia, que ha empezado cerca de las 10 y 20 de esta mañana, se realiza dentro del marco de la investigación que se le sigue al expresidente por el caso de Coteva y que está a cargo la Fiscal Manuela Villar. Según nos ha indicado el personal de seguridad de aquí, de las Casuarinas, son cuatro unidades las cuales han hecho su ingreso a este lugar para dirigirse a este inmueble. La policía ya se encuentra en este lugar, como vuelvo a repetir, en la cuadra 7 de Cascajal, donde está este inmueble. Hay que recordar que hace un año, la fiscal Manuela Villarramírez lo denunció al expresidente Alejandro Toledo como presunto autor del delito de lavado de activos, a raíz de las compras inmobiliarias que hizo su ser a la ciudadana belga Eva Fernesún, en Surco, por casi 5 millones con los fondos de la empresa Ecoteva. Hay que también recordar que el día de ayer se hizo una incautación precisamente a la oficina de este edificio Omea que está ubicado en la cuadra 2 de la avenida Juan Nuel Olguín, en el distrito del sur. Que según han indicado, se incautó todo lo que son bien el material contable de esta oficina 1703 que compró la suegra. Esta es toda la información desde aquí y nos acaban de indicar el personal de seguridad de aquí, de las casuarinas, porque no tenemos acceso para poder ingresar hasta la cuadra 7 que estas personas que están ya trabajando, la policía y la fiscal, se encuentran desde las 10 y 20 de esta mañana en este lugar de las casuarinas sur. Claro que sí. Ahora, Lili, esta vivienda, también había información de que la suegra del expresidente Alejandro Toledo la había comprado en julio del 2012, esta residencia de las casuarinas valorizada en más de 3 millones y medio de dólares. Esto es como parte entonces de la medida cautelar que empezó el día de ayer con la intervención a la oficina. Sí, tanto la oficina del edificio Omega como este inmueble que está acá en las casuarinas las habría obtenido en el año 2012, como tú acabas de indicar, por el valor que has mencionado en la casa. Ahora, Lili, ¿qué información tienes de quiénes se encontraban? ¿La casa está desocupada? ¿En qué condiciones se encontraba este inmueble cuando ha llegado personal tanto de la Fiscalía de Lavado de Activos como de Conavi? Bueno, no quieren dar mayor información. Lo que nos han dicho es que la casa está vacía, que está vacía, que no habita nadie en ese inmueble. Según los que nos han informado el personal de seguridad que está aquí en las casuarinas, como te repito, para ingresar hay toda una seguridad, hay que identificarse para poder ir hasta ese punto. Pero nos han dicho que la casa está deshabitada. Quizás de repente esté una persona encargada de la vigilancia de ese inmueble.